Estamos rompiéndolo, estamos rompiendo muchacho Y seguimos rompiendo Y seguimos rompiendo Y seguimos rompiendo Let's go, let's go Let's go, let's go Cuando no la llamo Siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin Tu pieces, man Que en la calle a nadie bese Sky rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti Pun nene que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok The pieces One, two, three Let's go Chau Chau.